... Tiene la palabra el diputado Jorge Daniel Franco. Muchas gracias, Presidente. En principio, argumentar la disidencia en la Comisión respecto a esta ley, que si bien estamos de acuerdo en general de que es una ley necesaria, porque prevenir los accidentes o las muertes en ejercicio del deporte, indudablemente que tiene que ver con la salud pública, cuestión que cuidamos y que festejamos la reciente ley aprobada. En principio, Presidente, más allá de lo que es las enfermedades cardiovasculares y lo que tiene que ver con la actividad del deporte, yo creo que esta ley tiene que resolver algunas cuestiones que me parece no es tan bien que se plantee en una ley. En principio, y de ahí la disidencia, en el artículo 4º coincido con la diputada preopinante en el tema, creo que el inciso B del artículo 4º habría que modificar, porque acá dice en el dictamen estudios clínicos realizados, análisis de sangre y electrocardiograma. Creo, Presidente, que no se puede recetar por una ley. En todo caso, lo que tendría que decir acá es estudios clínicos realizados, análisis de sangre y estudios cardiovasculares, o en definitiva, estudios clínicos realizados solamente, propongo al diputado Scioli que lo tenga en cuenta, que me parece que es una cuestión que tiene que tenerse en cuenta. La segunda cuestión, y en base a esto, dice, para las personas mayores de 35 años se agrega la obligatoriedad del estudio clínico ergometría. Está bien desde el punto de vista clínico, pero vuelvo al mismo argumento, no se puede recetar una indicación por una ley, debería ser el médico el que va a indicar qué estudios necesita, y seguramente el médico clínico, el de cabecera o el cardiólogo... Perdón. Diputado Franco, le pide una interrupción a la diputada Bianchi. Sí, cómo no. Diputado Franco, diputado Presidente, todo eso que usted está observando lo acaba de decir la diputada Roberta, es la modificación que hicimos con el cuerpo de asesores en la comisión, así que no sé si la diputada Roberta quiere volver a contarlo, a expresarlo, porque por ahí el diputado no lo escuchó. Bien, Presidente, creo que me asiste el derecho a opinar, no entendí en esos términos, diputada, entendí en los términos de modificar la ley, pero no desde el punto de vista de la prescripción del médico que va a indicar el estudio, a eso me estoy refiriendo. Continúe, continúe, diputado. Así que, Presidente, también no estaría, este inciso F no tendría por qué estar, insisto, porque no se puede recetar para una ley. Y para final, quiero decir que coincido sí con la diputada en cuanto a que esto tiene que estar incluido en las obras sociales, en las prepagas, en quienes den servicio de salud y fundamentalmente en el PMO, porque ahí sí sería, digamos, el sello de que estamos preocupados e interesados por este tema. Muchas gracias, Presidente. Gracias, señor diputado.